Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí tras la batalla que tuvimos en el capítulo anterior. ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! Madre mía que esos 10.000 se han quedado en tan solo 1.000. En tan solo 1.000 y ni eso. Madre mía como los he dejado. Pero bueno, espero que no vuelvan. Y si vuelven, creo que van... Creo que van a correr por sus vidas. Pero bueno. Luchamos contra un ejército. O sea, con un ejército de guarnición. Contra un ejército completamente formado. Y... Joder. Y un ejército bueno. Es que no me sale ahora la... Instruido. Instruido. Esa era la palabra. Un ejército instruido por estos... Estos 10.000, ¿no? Por este comandante llamado los 10.000 de Sardes. Y bueno, han quedado... Han quedado bastante poco. Creo que han quedado 2 o 3, ¿no? En fin. Como veis, tenemos Pesino. Que ya lo hicimos en el capítulo anterior, ¿no? En el anterior del anterior. Y en el anterior, pues, luchamos. Hicimos esa gran batalla. Que la verdad fue bastante interesante. No sé si ahora... Sardes y también Galacia se unirán. Como hicieron en Rodas. Para destruirme. Pero... Creo que lo dudo. Puesto que como ya digo... De... Perdonad. Eh, eh. Que se me está yendo la olla. Ahí está. Como veis, estoy reclutando a 2 unidades de Espartanos. Los cuales... O de Oplitas Espartanos. Perdonad. Y de... Escaramuzadoras Gorbo, ¿no? Correcto. Así que... Yo creo que con esto ya me es suficiente para cargarme a esas facciones. O a esos ejércitos, ¿no? Las cuchillas. Madre mía, ¿no? Con el nombre. En fin. Esperemos que sea tan insensato como para atacarme. Aquí tienen las garras de la arpía en Sardes. Interesante también. A lo mejor intentan unirlo. No lo sé. Pero aquí tengo un ejército bastante tocho que todavía no sé qué hacer con él. Aunque tengo la idea de ir a por Rodas y completar así y completar así. Así, ¿no? Ya que lo único que nos falta sería Rodas. Pero bueno. Mientras tanto... Eh, seguro que quiere acabar el turno. Lo sé. Este personaje tiene habilidades... Una habilidad sin asignar. Irineo. Irineo. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién puede ser? Amigo. Vale. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Porque también en el capítulo anterior echamos a estos bandidos de aquí. A este ejército rebelde. Y supongo que hemos mejorado un poquete, ¿no? Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. Vale. Tenemos una mejora disponible. Podríamos Adalid. Más uno al fervor. Seis a la capacidad de movimiento. Lo cual está muy interesante, la verdad. Pues vamos a ir con Adalid. Que al final es el que más me ha convencido. Y ahora ya sí podemos finalizar turno tranquilamente. Bien. Y finalizamos turno. No sé si habré hecho un cortecito o no. Pero bueno. Finalizamos turno. Porque se había quedado pilladete. Pero bueno. Sin ningún problema. Porque se ha quedado guardado. Por suerte. Y nos atacan. Ojo. Ojo con Galacia. Que está muy, pero que muy loca. Muy, pero que muy loca. O no tan loca. Porque a lo mejor no nos ha dado tiempo. Ojo, 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 ojo. Firacosa. Interesante, ¿no? Muy interesante. Pues vamos a aceptar, ¿no? Podría intentar subir el precio de los pagos. Pero me mola, me mola. Vamos a aceptar. Esto sí, porque eso simplemente es comercio. Así que me mola. Mientras que no pida que seamos socios, ¿no? Que seamos aliados. Eso ya no me molaría tanto. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Se unirá también la otra facción o no? No lo sé. Esa facción no la conozco. Y esa sí me suena. Creo que va a Epidamnus, la verdad. Junto con otra facción más que tiene allí. Pero bueno. Ojo aquí. Ojo aquí. Trata de paz. ¿Estás tonto o estás tonto, amigo mío? Sardes. Que no aprendes. En serio. Yo necesito aquí. Aquí. Un botón de ejecutar al diplomador. O como cojones se llame. El que entrega la diplomacia. En fin. Matarlo. Cortarle la cabeza. En serio. Que le corten la cabeza. Guerra. Claro que quiero guerra. Fuera de aquí. Escoria. En serio. Me va a estar dando por cool todos los turnos, ¿eh? Todos los turnos. Me cago en panini. Voy a tener que cargarme a la facción para que no me dé por cool. Pero bueno. Es eso. Asentamiento portuario bajo asedio. Anda. Qué sorpresa. Vale. Ya sabéis dónde está, ¿no? Pues eso. Continúa. Ah, vale. Ya terminó el turno. Vale. Perfecto. Pues tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué tranquilo? Porque hemos podido reclutar. Y decía que este a lo mejor no estaba tan loco. Porque a lo mejor ha llegado el momento preciso para que yo no pueda reclutarlo. Pero es que sí he podido reclutarlo. Por lo tanto, eres un locuelo, las cuchillas. Eres un locuelo. Así que nada. Nos vamos a quedar tan tranquilos. Fijaos que tenemos todavía bastantes unidades. Y no han aumentado. Creo que no han aumentado. Pero los honderos son 180. De 180. Por lo tanto, con eso me conformo prácticamente. Jóvenes espartanos está bien también. Caballería de ciudadano. Me gustaría más. Pero es lo que hay. Oplitas periecos. Y piqueros periecos. Así que vamos a aguantarnos. Y vamos a intentar ayudar con el otro ejército. Más que ayudar, porque la ayuda no la necesito. Envolver. Envolver es para cuando yo gane, no puedan huir. Así que... Y como esto ya estará aumentando cada vez más. O no. O no. Y por qué ahora no está tan... Tan alto, ¿no? Antes estaba en 7 y ahora está en 1. Pues muy fácil. Simplemente porque nos están atacando, ¿vale? Por eso. Así que será por eso, supongo. Bien, me da miedo dejar sola la ciudad. ¿Por qué? Porque está aquí Anzira. Y no sé qué hay en Anzira. Que, ojo, es una fortaleza a la mar de Chuli, ¿eh? Pero bueno, la muralla tampoco que sea grande. E incluso podríamos ir a por ella en un solo turno. ¿O no? ¿O sí? En un solo turno. Me mola mucho. En un solo turno. Me mola mucho. Resolución automática. Totalmente. Y todo 97. Por lo tanto, vamos a ser un poco agresivos. Porque me gusta ser agresivo. El espartano es agresivo por naturaleza. Y ahí acaba con la vida de esa escrocilla. Pero bueno. ¿Saquear? Pues claro que sí. Vamos a saquear. Y por lo demás, vamos a empezar a construir. Incrementar rango. Perfecto. Incrementamos el rango. Lo cual mola. Y vamos a ver qué podemos mejorar. Pues voy a utilizar lo de la carga, ¿no? O mejorar esto que no puedo. Vale. Pues nada. Lo de la carga. Se queda lo... No. Uf, chaval. Que se había pegado un corte de sonido y creía que se había cortado. Se creía que se había ido el juego. En fin. Vamos a... Ojo que estamos en menos 45. Aquí vamos a llegar a menos 80 seguro. O más. Y vamos a... Sentamiento fortificado. Aquí podremos convertirlo en esto. Pero una vez que esté construido. Por lo tanto, vamos a construirlo. ¿Por qué lo vamos a construir? Porque luego el cambio de... Porque seguramente esto, este edificio, cuando lo reparemos, no podríamos utilizarlo. Ya que no es espartano. Sino es de otra facción. Por lo tanto, tendremos que convertirlo, ¿no? Lo convertiremos en esto. Y esto, ¿qué es lo...? A ver, me cago en panini. ¿Y esto qué es? Nivel 2. ¿Vale? Polis de nivel 2. Si ahora lo destruyo, tendría que hacer polis de nivel 1 y polis de nivel 2. Me ahorro las polis de nivel 1. Así que creo que está bien, ¿no? No sé si me habéis entendido. Yo espero que sí. Me ha costado 880. Un abuso, la verdad. Pero bueno, da igual. Luego, esto me interesa mucho. Más que nada por el orden público. Solar. Tenemos varios solares. Sí, señor. Eso está bien. Esto no me mola nada. Porque da más 100, pero luego empeora la cosa. Y esto no estaría mal. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Me sobra el dinero ahora mismo? Sí. Así que de momento vamos a construirlo. Me ha dado al orden público. Y esto, ¿cuál me pillo? ¿Cuál me pillo? ¿Cuál me pillo? Esto también. Y esto también. Así que perfecto. Yo creo que de momento bastante bien. Bastante, bastante bien. Y por aquí podemos mejorar esto. Menos 4 de alimento. ¿Cuántos alimentos tenemos? Estamos bien, ¿no? Es que hay algunas veces que, no sé, me da miedo de que me esté equivocando o algo. A ver, ¿y en Atenas? No, en Atenas no. O sea, es que estos 17 a qué hace referencia. Me cago en Panini. No lo sé. Al global entonces no puede ser, ¿no? Cero. Aquí no podía yo mirar mejor. No. Pero bueno. Uh, aquí tenemos un ejército de galaxia interesante, ¿no? Pero bueno, en fin. Da igual. Me la voy a jugar y ya está. A ver. Podemos mejorar esto. Que da... Que es interesante. Cuanto menos. Y esto también es interesante. Pero es menos interesante que este. Más que nada porque nos proporciona armamento. Así que de momento vamos a hacerlo. Luego, barracas de hierro. Vale. Me veo obligado a... 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 Me cago en Panini. Que no sé hablar. Satisfacer... Satisfacer... Ahora que no me salió la palabra. Satisfacer... A... A un... Suscriptor que me pedía que hiciera barracas. Barracas, barracas. Pues aquí voy a hacer las barracas. Pues no, no puedo. Porque... Helenización. Vale. Helenización... ¿Dónde está? Vale. Helenización está aquí. Son seis turnos. Y justamente no la estoy... Mmm... Estudiando. Pues vamos a estudiarla. Ya está. Bien. En seis turnos podré pillar eso. Barracas. Genial. Lo cual me va a dar ejército. Está muy bien. Y esto lo pillamos también. Por lo demás. No podemos hacer más nada. De momento esto... Aquí sí podemos hacer cosas. Pero ahora mismo no. Ahora mismo no. Claramente no. No. Así que nada. Bien. Por otra parte tenemos aquí un... Mmm... Hombre. Dal... Del Minio. Del Minio está bastante cerca. Y no sé qué es lo que tendría. No sé qué es lo que tendría. Pero... Pinta bien. Y esto también pinta bastante bien. Barracas de hierro. Y campamento Periokoi. Vamos a hacernos barracas de hierro. Ya que me lo pide algún suscriptor que otro. Y... De momento vamos a dejarlo tal como está. Porque no tengo más money. Así que nada. Finalizamos turno. Y... Tras finalizar turno. A ver qué nos encontramos. Vale. Huye en algunos de Sardes. Y otro de Sardes también huye. Huye a Side. Este ha huido un poquito. Así que bueno. Se lo estará oliendo. Se estará oliendo la derrota. Y por tanto prefiero huir. No. Estos eran los 10.000. Correcto. Y los otros que estaban aquí han huido por acá. Genial. Por cierto. Aquí tendríamos que ver... ¿Eh? ¿Lol? Porque pone aquí una... Como una espada en plan de... Que están atacando. No sé. Muy raro. En fin. Empecino. ¿Qué tenemos? Pues ojo. Tenemos bastante tropas de momento. De momento. Oplitas Perieko. 90. Pronto en el siguiente turno llegaremos a 120. Supongo. ¿No? No lo sé. En fin. Mejoraremos. Mejoraremos. Bien. Por otra parte. Estos tíos me quieren amargar un poco la vida. Pero no. No podrán. No podrán. No podrán. Mientras tanto. Esto es para alimentos. Por lo tanto. Es interesante. Ya que hemos gastado aquí. O vamos a gastar esta ciudad agrícola. Por lo tanto. Es necesario estos alimentos. Y también el 6% de reabastecimiento de los ejércitos. Es muy interesante. Muy. Muy interesante. Así que nada. Mientras tanto. Esta otra. Como veis. Que ha sido reparado el edificio. Y ahora lo tendremos que convertir. Hemos tardado un turno. Y no vamos a poderlo convertir. Pero no pasa nada. Porque quitamos esto. Y ya está. Ahí está. Y ahí está. Y aquí tardamos pues tres turnos. ¿No? Que sería lo normal. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí vamos a mejorar. Esto en más dos. Esto en menos cuarenta y cinco. Se quedará en menos cuarenta y tres. Así que guay. Y esto en más dos. Así que. Yo creo que bastante bien. Un capítulo tranquilito. La verdad. Y no sé si atacar. De momento no voy a atacar. Porque siempre prefiero que me ataquen. Más que nada porque tengo la muralla. Y porque lo prefiero. ¿No? Gastaré menos hombres. Me costará menos trabajo. Etcétera. ¿No? Tampoco. A ver. Soy espartano. Pero tampoco tengo que ser un espartano subnormal profundo. ¿No? Mucha gloria. Mucha gloria. Pero cuando sea necesaria. En fin. Por lo demás. Esto está tranquilo. Esto también de momento. Estamos recuperándonos. Y todavía queda un poquito. Aquí podríamos mejorar. Esto no me interesa. Esto creo que me interesa un poquito más. Este también me mola. Más que nada porque nos hace falta lo de la moral. Puesto que nuestro general. Si os acordáis. Tenía un problemilla de moral. Que era por aquí. Aquí. Fijaos. ¿Lo ves? Que la moral pues te caía un poquillo. Pero bueno. Menos cuatro. ¿Lo ves? Menos cuatro la moral para todas las unidades. Así que. Está bien ese tres por ciento. Creo que era un tres por ciento. Que es lo que era. No me acuerdo. En fin. Creo que lo vamos a dejar aquí. Eso sí. Vamos a finalizar turno. No. Vamos a finalizar turno. No. Vamos a empezar a movernos. Claro que sí. Y vamos a empezar a movernos. Ya por aquí. Sí señor. Este otro va a quedarse en Epidamnos. Siempre me gusta bastante el nombrecillo. Y aquí ya podemos observar un poco. Esta unidad del Minio. Y esta facción que es Confederación Celta. Supongo que se llamará. Que bueno. Tienen un ejército bastante esplendorioso. Yo siempre busco las palabras complicadas de pronunciar. O por lo menos que a mí me cuesta pronunciar. No sé por qué. En fin. No sé qué haré con él. Esperaré a comentarios. Dejadme comentarios a ver. Sí. Dejadme comentarios porque los pienso leer para el siguiente capítulo. Y bueno. Dejadme comentarios que qué queréis que haga. Si empiezo a atacar también a esta Confederación. Me aparto un poco. Me estanco aquí. O intento ir a conseguir a toda Panonia. La región completa. La cual pues sería Equinink. Que está aquí. Y al lado que está Segestica. ¿Lo veis? No sé. O irme ya a Roma. Que no me molaría tanto. La verdad. Irme ya. No me mola. No. La verdad es que no me molaría. Pero bueno. Todavía tenemos. Os aviso que todavía tenemos que ir a Rodas. ¿Vale? Será interesante. Supongo que cuando acabe contra Galacia. Y reúna un poco de ejército. Unos cuatro o cinco turnos. Podré reunir por aquí un ejército. No sé si atacaré SIDE. Ya que ya de paso. Ya que estamos al lado. Ya de paso. Como. Ya que estoy al lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues eso. No sé si atacarlo. Porque además tampoco es que esté muy completita. Al menos es lo que viene siendo los Farcos. Pero claro. Dentro. Puede ser complicada. Ojo. Puede ser complicadilla. Además en de media también tenemos a Iconio. No sé. Decirme. Decirme que sería lo mejor. Y por aquí tenemos más. Madre mía. Sinope. De Galacia también. Me cago en Panini. Esto está. Esto está guay. Esto está guay. Me cago en Panini. En fin. Finalizamos turno. Lo vamos a dejar aquí. No sé si me atacará Galacia o no. Yo creo que sí. Yo creo que me atacará ya en este turno. Y lo dejaremos ahí. Ojo con Roma. Que va a... Bueno. Que empieza a enviar barcos a todos los sitios. Sobre todo. Bueno. Tampoco es que esté muy lejos de Roma. Pero bueno. Ojo aquí. ¿Qué está pasando aquí? Fuerzas enemigas. Desplegadas. Tal. Los heraldos de Thanatos. Thanatos era el de la muerte. ¿No? O el barquero. No me acuerdo. En fin. Vamos a hacerlo. Sin mamá. Es que no nos hace falta. O sea. No voy a dejarlo aquí. Eh. Y tampoco quiero hacerla. Más que nada. Porque se nos echaría el tiempo encima. Así que. ¿Qué ha sido esto? ¿Tabla o qué? Victoria ajustada. Vale. Pues me lo cargo a todos. Es lo que hay. Y se largan. Muy bien. Vale. 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 Han ido a Pesino. Vale. Perfecto. Y aquí. Vemos la gran batalla. Una muy buena batalla. Que podría. Podría intentarla hacer. Pero. ¿Qué me decís? ¿La hago? ¿La combato? ¿O no la combato? Es que no. No la combato. Si es que fijaos lo que tiene. Si es que no tiene nada. Que no tiene nada. Si fuese en unidades buenas. Esto primero no estaría así. Estaría por aquí a lo mejor. Y. Y si la combatería. Porque si sería interesante. Pero esto que en verdad no es interesante. Porque es que se va. A desmoralizar. Desmoralizar rápidamente. Y creo que no merece mucho la pena. Eh. Te relajas. Te relajas. Te va a relajar. No te relajas. No. Pues si no te relajas. ¿Sabes lo que hay? Muerte. Ah. Me lo he matado. No. No me he fijado. Eso me pasa por tontear. ¿No? Que no me he fijado. Y lo hemos dejado libre. Me cago en Panini. No pasa nada. En fin. Siracusa. Tal, tal. Y. Pacto de no agresión. Ah. Amigo mío. Pacto de no agresión. No. No te voy a hacer el pacto. O sea. Muy bien por lo del comercio. Muy bien por lo del comercio. Ya te he dicho que no soy tonto. Lo del comercio sí. Que me des dinero también. Pero un pacto de no agresión. A ver. Yo te agredo cuando a mí me dé la gana. Soy espartano. ¿Vale? ¿Y tú qué estás contando? Tratado de paz. Eso en mi diccionario no está. Así que. Háblame bien. No te inventes palabras. Porque esto. Tratado de paz. No existe en el diccionario espartano. De la Real Academia Espartana. ¿Eh? Así que venga. Por favor. Por favor. Eso sí. Podría hacerlo. Conseguirlo en 1300. Y volver a atacar. Eso estaría muy inteligente. Y eso es lo que yo haría. Pero espartano. Esparta pasa del dinero. Y pasa de todo. Mata al dinero si hace falta. Bueno. En verdad no pasa mucho. ¿No? Porque necesita mantener a las unidades. Pero bueno. En fin. Confederación Celta. Muy bien. ¿Y qué más queda? Libia. Uh. Libia. No sabía que esta era Libia. Pues... Creo que va a ser interesante que no ataque a Delmir. A Delmiro. Delmi... Bueno. A la facción esa. A la ciudad esa de Delmiro. O como se llame. Más que nada porque creo que se van a pelear entre ellos. ¿No? Creo que sí. Creo que sí. Ahora están los esclavos. Y sublevación. Sublevación en dónde. Vale. Incrementar rango. Vale. Sublevación ahí. Bueno. Vale. Y aquí. Conseguimos más rango. Me cago en panini, chaval. Madre mía. Estás a tope, ¿no? Sequito. Vale. El Sequito curandero. Uh. Las plegarias tres veces al día. Y cuidado con los duendes. Más uno a la autoridad. Más tres la conversión cultural. Pero la autoridad en verdad ¿para qué sirve? Mira. Este se parece a Goku, ¿no? Bueno, a Goku no. A un super saiyan, ¿no? Con los pelos estos. Chaval. Madre mía. Sacerdotisa de Nique. Matre a la moral. No me mola. Portador de escudo. Más cinco la armadura de todas las unidades. Me mola. Pero ya tenemos bastante armadura. Vasallo viejo. Se va a morir pronto. Así que no me interesa. Vasallo también se va a morir pronto. Esto, ¿qué es lo que es? Seira. Más cinco a la probabilidad de tender una emboscada con éxito. Y este señor otra vez aquí. Curandero. Ah, vale. Este es distinto, ¿no? Vale. Vasallo viejo. Vasallo... Muy bien. Pues, ¿con cuál me quedo? Pues, con el portador de escudo, supongo, ¿no? Más tres a la conversación. Más cinco a la probabilidad. Más dos a la moral de todas las unidades que ya tenemos bastante moral. Bueno, aún así... ¿Qué más interesante la armadura? Bueno, la armadura. Sí, sí, sí. Para los honderos y demás yo creo que la armadura sería interesante. Así que nos lo quedamos. Y por lo demás, pues, nos vamos a quedar con guerrero. Claro que sí. Pues, ya está. Muy bien. Ahora nos vamos directamente a... Aquí. A Singidum. Y... Y... Uh, madre mía. Este ejército rebelde ha crecido desde el último... Desde la última vez, ¿no? Si recordáis. Pues, creo que nos vamos a quedar aquí de momento porque estamos en menos 20 y en más 20. Ya en el capítulo siguiente. Bueno, en el capítulo no. Bueno, en el turno siguiente ya esto mejorará con creces. Y tampoco tengo mucho money para gastar ahora mismo. Pero bueno, en el momento está bien, creo yo. Sí, creo yo que está bien, ¿no? Por aquí podríamos mejorar algo. Sí, señor. Esto es interesante. Más tres, más cuatro, más cuatro la riqueza. Esto es la recaudación. Vale, este me interesa. Y... Ya está. Y ya está. Y ya está. Uh, otra cosa que me interesa antes de que me lo digáis en los comentarios. Aunque a lo mejor ya me lo habéis dicho. Es una cosa de aquí. A ver si recuerdo bien que es... Ah, sí. Ah, rodas. Me falta rodas. Me cago en panini. Me falta rodas. Pues nada. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, no? Correcto. Tenemos que empezar a reclutar unidades porque no tengo ganas de mover este ejército hasta aquí. Más que nada. Así que, venga, vamos a reclutar. No me queda mucho dinero. 900. 900. Honderos y lotas. Y aquí esto cómo va. ¿Cuánto? Es que no sé cuántos hay. Hmm. Podríamos contratar mercenarios. Podríamos. Podríamos. Pero no lo voy a hacer. De momento no lo voy a hacer. Lo que voy a contratar ahora mismo, más que hoplitas, que me cuestan 110, van a ser estos honderos. Me pillo dos. Sí, yo creo que está bien. O incluso más. Tres. O no. Unos lanceros perieco tampoco estaría mal contra una caballería, ¿no? Además creo que disparan proyectil. Yo creo que así ya está bien. En fin, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, supongo que en el capítulo siguiente iré a Rodas y conquistaré Rodas. Espero conquistar Rodas, la verdad. Y también a lo mejor acabar con estos otros, ¿no? Y a lo mejor debería, ¿no? No lo sé. No lo sé. Galacia se ha quedado bastante mal. Es que, pobrecillo, ¿no? Incluso podría enviar... Vale, porque no llego. O sea, se han librado porque no llego. O si no... O si no la que le estaba. La que le estaba. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!